Música ¿Cómo dice Pino? ¿Dónde está la cocobola? Quiero que me la apunten. La que tiene un uñas falsas, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? Quiero que me la apunten. Quiero que me la apunten, quiero que me la apunten. ¿Cómo se dice Pulado del Pipo? ¡Chal Shual! ¡Suscríbete al canal! 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 esto es venga, dale more, dile, dile suba la mano, suba la rima, suba la mano, suba la rima esto se llama J. Cister yo quiero que canten bien duro, el estilo de 5 de noviembre como cantan las mujeres, como cantan las mujeres solteras como dicen, como dicen uno, uno, uno se le está a escuchar el chubón esto es para que vuelva a la bomba, este proceso para que no rompa que este familia lo revente como bomba, y la que habla lo tiene como bomba esta parte no puede bailar bomba, ese proceso para que no rompa cuelga la mano arriba, sube la mano, sube la rima, sube la mano, sube la rima ay, ay, ay ay, 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 ay ay, ay venga El mejor win de todo Costa Arriba se llama Adonde Pipo Con la estructura C3 para Oyei Siste Cuando quiera ganar el equipo de Oyei Siste completito aquí Como dice El corito se llama así ¿Hizo qué? ¿Hizo qué? ¿Hizo? La que le gusta el canyac Saluda a la malportada Con la mano arriba Y como dice Todas las mujeres ¿Dónde está la soltera? La que queman al novio y al marido y a cualquiera que se le ponga por delante Oye Manuel, igual a los equipos que hay estaremos con nosotros Principal Lo que se bañaron hoy, a ver con la mano arriba, lo que se bañaron hoy, con la mano arriba, ¿cómo dice? Ya lo escucho ¿Cómo dice? Viene la baña Viene lo rico, viene lo rico Give it a mix, give it a mix, give it a mix Todo el mundo con la mano arriba, todo el mundo con la mano arriba Viene lo rico, 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 Muy rápido, está más rápido Oye, si tu mujer te quema Te traiciona con tus mismos, mismos brothers Con tus mismos amigos Yo quiero que tú le cantes y le grites de esta manera ¿Cómo cantan los amigos de Don Pico? Que se escuche Que se escuche hasta costores ¿Cómo dice, cómo dice? ¡Selectora! ¡Mauricio! Dice así, dice así ¡Oh, ratona! Sal, ya te voy a abrazar ¡La que viene, la 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 que viene ¡Viene! ¡Vamos viendo Pilar! ¡Vamos viendo Pilar! ¡Todo lo que soy pared de lo que viene, la que viene! ¡Vamos viendo Pilar! ¡Vamos viendo Pilar! ¡Vamos viendo Pilar! ¡Vamos viendo Pilar! Así me dice mi mamá Teresa De gracia, dice así Oye Yo puedo quererte mucho La mejor sistema, OJC La estructura C3, OJC Dice así Oscar Yo quiero ver que la que baila mejor este tema Le voy a regalar 100 dólares ya Zona 3, allá La que baila mejor este disco Le voy a regalar 100 dólares ya Dice así La fusión Zona 3, OJC Zona 3, allá Voy a regalar 100 balbón Me acabo de arrojar 100 balbón Tipo también me da 100 balbón Vacka Valle 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 ¡Gracias!